Amigos, vamos a platicar con Edgar Cabral, hasta California, nuevo catcher de los haraperos de Saltillo para la campaña dos mil veintitrés de la Liga Mexicana. Edgar, fuerte abrazo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Carlos. ¿Cómo te sientes de ser nuevo catcher de los haraperos de Saltillo? Platícanos. Muy emocionado y pues agradecido por la nueva oportunidad que tengo. A ir a jugar allá con los haraperos de Saltillo. ¿Qué has escuchado de la Liga Mexicana de Béisbol, Edgar? Escuchando buenas cosas, los fanáticos, los jugadores, los juegos, todo muy emocionado y pues ojalá, pues ya, lo que se espere. Tú firmas en el dos mil quince para Phyllis de Philadelphia, estabas jugando en San Antonio College. Sí, sí, así es. ¿Cómo se dio esa firma? No, pues como cada otra temporada hay de béisbol y pues uno como no juega y hay equipos ahí mirando y pues los Phyllis ahí en dos mil quince me miraron a jugar y me hicieron el draft. Juegas, una de las posiciones más complejas que hay en el béisbol, se dice que los catchers son hombres auténticamente de acero, son parte de esa columna vertebral que hay, por supuesto, en cualquier novena, en cualquier conjunto de béisbol. La posición de catcher es durísima, Edgar. Sí, sí, a mí hay mucho trabajo que viene con la posición y pues uno de los trabajos es manejar los pitchers y los jugadas que pasan y pues como catcher ahí puede mirar todo uno porque ahí está al frente del campo, así, así. Para que los fanáticos, los aficionados de Saraperos te vayan conociendo, Edgar, platícanos, ¿cómo comienzas en el mundo del béisbol? ¿Cómo te decides a jugar de forma profesional? No, pues el orgullo que uno trae adentro y pues la pasión que trae uno por el béisbol y la pelota y pues así empieza uno y pues para seguir adelante y seguir jugando. De niño, ¿cómo te aficionaste al béisbol? ¿Te llevó tu papá al parque de pelota? ¿Tienes herencia justo por el béisbol a nivel familiar? Sí, todos mis hermanos en la familia jugaban y pues yo fue el más pequeño y me gustó también, ahí estuvimos como una familia. Decidiste, yo voy a jugar pelota, yo voy a jugar béisbol. Sí, sí, me encantaba. ¿A qué cachor admiras? Pues cuando estaba chiquito, admiraba el Mike Piazza mucho. El Mike Piazza era mi jugador favorito. Un súper estrella del béisbol con Dodgers, después con el equipo, con el equipo de los Mets. En el 2022 y en el 2021 jugaste clase triple A, primera sucursal de los campeones de la liga nacional en el béisbol de las grandes ligas Phillies de Filadelfia con el equipo de Leje Valley. ¿Cómo te fue? Muy bien y pues era una experiencia muy bonita y fue un buen momento en mi carrera, pero fue un capítulo que ya pasó y ahora el nuevo capítulo que sigue. Tienes una gran defensiva, Edgar, te caracterizas por ello, pero también bateas muy bien y bateas a la derecha. Sí, sí, también bateo a la derecha. ¿Algunas otras características que tengas? Como trabajador, sí. Trabajador y bueno para competir y ojalá ayudar al equipo ganar. ¿Algún mensaje para los fanáticos de los haraperos de Saltillo, Edgar? Un saludo, un saludo a los fanáticos de Saltillo y ojalá los miramos muy pronto. Que así sea. Pronto ya nos estaremos saludando por acá, por Saltillo, Edgar Cabral, amigos, nuevo catcher de los haraperos de Saltillo. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en el Dogout de los haraperos.